Se juega, amigos. Partida que no me dejaron ni siquiera este de ver, Sauron. Y Morgan, que recién me pirateó por 6 segundos, vamos a decir la verdad. Está Larga afuera, Hugo. Y el Califa. Y el Califa. El Califa, Omar. El Califa está. Vamos a ver lo que da, ¿no? Hasta ahora no ha dado nada. Larry. Esta partida promete mucho, Larry. Sí, señor. La famosa de no pierdo más. La famosa de Morgan no pierdo ninguna más. A la mierda. Hugo venía jugando bien, pero se nos fue lentamente. Sí. Por tiempo. Por tiempo, sí. Sauron, no te quedes ahora. Morgan tiene muchas dudas, por lo visto. ¿Qué jugó? Esa. Las mejores. ¿Las mejores son esas? Las mejores. Larry, pero eso... Horrible, ¿no? Tratamos de ser las mejores. Pero is true eso, Larry. Horrible, ¿no? Yo la verdad que no, no. A mí no me queda claro eso. No me queda claro eso. Ah, comprendiendo. El gran reciclaje. Me gusta este tema. Sí. Estamos en Punta del Este, la feria de los artesanos. Ah. Con los muchachos acá. Oh, Morgan, no te quedes ahora. ¿Eso? Ah, difícil. Esa pavada. Esa es dura. ¿Dura? Sí, Larry. Esto no tiene sentido. ¿Cómo se cuida? Ah, sí. Él no quiere nada. Eso molesta. Sí. Pero acá me parece que eso termina. Esto acá termina. Clave total. ¿Sí? ¿Sí, Larry? Sí. Yo la verdad que no estoy muy seguro de esto Larry. Bien jugado, Morgan. No, 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 no. No permita. Yo sabía que iba a jugar esa pavada. ¿Esa pavada? Y evitando que se enroque. No, imagínate. Digo, para Dios quiere decir. Está bien, le vas a ver todo lo que pasa. Sí, vamos a ver lo que pasa. Esto está muy complejo. Hay que hacer algo, Morgan, ¿no? Tenés que jugar las mejores. Bueno, Hugo, se nos quedó, ¿eh, Morgan? Mirá, hizo un hueco para... Hice un oxígeno, a ver qué pasaba. Hice un oxígeno. Esto se puede seguir por la gran pirateada, te aviso. H2O. Si, se aviso que esto se puede seguir por la gran pirateada. Mirá. Como siempre. Ah, recapacitando. El valor. ¿Y esa la vio? Mirá, se enrojó a mano. A mano, a mano, claro. Qué bárbaro. En cualquier momento se produce acá. Estamos muy cerca, sí. Tiene un alfil blanco inútil, la bramora. Uuuh. Casi tiene el café todo. Eso, eso son nervios, Larry. Ah, volviendo a casa. Yankee go home. Bueno, la buena. Esto es bueno, ¿no? Sí, la buena. Difícil. Bueno. Bueno, se produjo. No vio eso, no vio eso. Claro, claro. Bueno, se produjo. Calidad y buen sabor. Se acaba esto ahora. No vayas a perder esto, saurones. Un caboclo. No. Oh. Sangre. Sangre y dolor. Sangre, sudor y... Resiste Morgan igual, ¿eh? Esto con tiempo. Sí, resiste Morgan igual, ¿eh? Mirá lo que le hicieron. La que mató a King Kong. Se nos van llamas, mor. Se nos van llamas. Manó bien saurón acá. ¡Gracias!